El 16 de mayo que iniciamos la campaña ya tenía ese trabajo realizado en un 80 o 90 por ciento. Ya ves que los planes estatales de desarrollo generalmente son seis meses después. Aquí tenemos seis meses antes de llegar a la gubernatura. Los tenemos... fue una gran experiencia Culiacán. En Culiacán aprendimos a hacer esto y bueno, en toda mi vida, en tema de la salud, en tema de empresarial, entiendo como Secretario de Desarrollo Económico, soy bueno para gestionar lana, porque hay mucha gente y ¿cómo la vas a hacer? Pues simplemente lo mismo que decían en Culiacán, que no se podía, que quién sabe qué, y la transformación, el inicio de la transformación, perdón, se dio cosas, sueños, ideas que se tenían por décadas y las pudimos hacer. A ver, ahí sería bueno ampliar un poquito el tema. El gobierno del estado de Sinaloa tiene alrededor de este último ejercicio 30 mil, 36 mil millones de pesos para ejercerse en este año. Si Jesús Vizcarra llega a ser gobernador, va a ocupar más recursos para todo eso que quiere hacer. Esos fondos, ¿de dónde los vas a conseguir? ¿Cuándo los vas a conseguir? Primero, te debo varias respuestas en el tema de igualdad social. Hay muchos más, hay para deportistas, para gente con discapacidad, para la gente de la tercera edad, para todos, ¿no? Y si quieres, lo vemos. Y esto que mencionas de los recursos, vamos a hacer una gran reingeniería y a gestionar más, para que realmente ayudara a la gente, estoy seguro que se puede. Bien, vamos a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya. Continuamos con su programa Contecer. Estamos aquí en plática con el candidato Jesús Vizcarra Calderón. Jesús, comentabas ahorita acerca de los fondos, los fondos esos que has conseguido tú cuando estuviste alcalde aquí en la capital. Coméntanos algo, ¿qué tipo de los fondos, cómo los conseguiste? Porque hiciste una bolsa, pues, multimillonaria. Bueno, uno es a través, indudablemente, de la Cámara de Diputados. Los diputados federales distribuyen el presupuesto del país. Ahí es una parte. La segunda, indudablemente, con los ya asignados a los fondos del gobierno federal, a través de dos partes. A través del municipio, en este caso va a ser del Estado, y a través de organizaciones especializadas para... ¿De fundaciones, todo eso? No, me refiero ahorita para el gobierno federal, a las ventanillas nacionales. Tres, a través de organismos y fundaciones internacionales y nacionales. Fundación Únete, Mariana Trinitaria, Fundación Azteca, entre muchas otras, o sea, Rotarios, diferentes clubes, pero... ¿Y sumó la bolsa, sumó? Absolutamente, o sea, hicimos, y tú, pues, conoces de esto que estamos platicando, hicimos obras verdaderamente majestuosas, en el sentido no de grandota, sino de beneficio social grande. Le entiendo al tema, por otro lado, abaratar costos, o sea, un ayuntamiento, un Estado, súper responsable, súper efectivo, con respeto absoluto a los proveedores, para que los proveedores también se bajen los precios, con una exigencia en el tiempo, en la calidad de las obras, y con formas también donde participe la gente. Es muy importante, lo más importante de todos, es la participación ciudadana, que la gente le ponga un poquito, le ponga el esfuerzo... ¿Y la que no tiene? Hay formas, o sea, porque aquí... De compensarla. Llevamos a todos, no hubo una comisaría, una sindicatura, sin apoyo en el caso de Culiacán, todos con apoyo, y es lo que vamos a hacer en Sinaloa. Algunos, los que no tienen, no tenían casas, y hoy tienen casas de las más dignas, de 42 metros, con baño, con cocineta, con recámara, etc., y totalmente digna la gente. Ah, que sí le ponen, sí, le ponen su esfuerzo, su mano de obra, junto con otros siete, para hacer módulos de ocho. La gente, en las comisarías, el ayuntamiento ponía que el cemento, que la varilla, que la cal, que los blocs, que las puentes, y la gente le ponía su mano de obra. Entonces hay muchas formas de aportar cuando se quieren solucionar cosas. Y en materia de turismo, Jesús, ¿qué traes para el turismo? Bueno, ahorita, la principal actividad del Estado, perdón, es el sector alimentario. Nosotros, para que se den una idea, más o menos 20 de cada 100 pesos, Sinaloa tiene valor de 100, 20 pesos tienen que ver con el sector alimento, con agricultura, con agricultura, con pesca, de las diferentes áreas, con el sector pecuario. Todo eso vale 20, lo que le llamamos nosotros 20% del PIB. Ahorita el turismo anda ya sobre el 11 o 12. En el 2016, vamos a entrarle tanto al turismo que va a valer también 20 puntos del PIB. Sobre el CITACAPAN y todos los que está haciendo. Esa es una alternativa, pero tenemos riquezas muy importantes. Desde el Mazatlán, tiene un empuje clarísimo. Y si te vienes a Barras de Piazla, te vienes aquí a, ya no me acuerdo cómo se llama, Nueva Altarta, Isla Cortés, te subes a Tachichilte, te vas subiendo a Angostura, a Guasave. Tenemos grandes, obviamente a Hometo, Polo Bampo y todo el norte, es una maravilla. Verdaderamente una maravilla con ciudades muy competitivas, con aeropuertos. Con infraestructura. Hay lugares que parten de cero. Nosotros que ya tenemos todo, no lo hemos sabido aprovechar. Y en el lado de la parte de los altos, el turismo alternativo, vamos a entrarle durísimo a los pueblos mágicos, a los pueblos señoriales. ¿Cómo qué pueblos traes en vista? No, pues es muy claro. Mira, aquí vamos para, cuando menos para la gente de la tercera edad, va a haber dos viajes gratuitos en el año de turismo interestatal. Los del Fuerte, por ejemplo, los de Choy, van a poder ir a Cozalá y van a poder ir a Concordia. Y si te hablo del norte hacia el sur, por ejemplo, Choy puede ser un pueblo señorial fuerte y es pueblo mágico. Sinaloa, Leiva tiene un extraordinario potencial. Mocorito, mi respeto para Mocorito, Badiraguato, Cozalá, San Ignacio, bellísimo. Los pueblos de Mazatlán, Concordia, Rosario, tenemos bellísimos. Y si te va por la costa, pues no se diga. La verdad, tenemos áreas de turismo alternativo, de turismo deportivo extraordinarias. Las presas, los ríos, tenemos una joya de Estado, pero una joya mal utilizada. Vamos a sacarle todo el brillo a esa joya. ¿Reingeniería administrativa para el próximo gobierno en caso de que te favorezca el voto? Básicamente es aprovechar los recursos que tenemos. Tenemos mucha gente en el sindicato, gente que tiene muchos años en puestos de confianza, que tenemos que darle la oportunidad. Más que nuevos, tenemos que aprovechar lo que hay. Tenemos mucha gente talentosa, lo hemos vivido, lo he vivido desde el hospital civil, desde el sindicato cuando empecé de Abasteros, de la gente del SUTIC, lo he vivido en todos, como secretario, como presidente, y hay muchos recursos. Esos somos los sinaloenses. Tenemos gente muy valiosa que no está dando todo el ancho. ¿Y a eso le vas a dar oportunidad? Van a tener la preferencia. Qué bueno. Ahora, en materia de transparencia, rendición de cuerdas, participación ciudadana. Yo estoy planteando que Sinaloa va a ser un modelo de gestión pública en el país. O sea, que cuando se refieran a un estado en desarrollo, que digan, en México hay un estado que se llama Sinaloa. Y que es más competitivo. Que está dando la muestra. En desarrollo, competencia, transparencia, participación ciudadana. Por ejemplo, vamos a hacer un Consejo Ciudadano para la transparencia en adquisiciones, en licitaciones. Un Consejo Ciudadano que no tenga intereses de ninguna índole, que no sean empresarios, que gente... Gracias.